¡Vámonos! Entiendes que llores, que ríes, que goces, que sientan todas mis emociones cada vez que canto todas mis canciones. Si este es el fin, quisiera decir que con muchas más ganas yo volvería a animar a esta grada y cantaría por todos los rincones, deportaría más de mil ilusiones en mi carnaval. Pero ahora me marco el salario que viene, yo sé que te quedas con ganas de ver, cantar y bailar con esta burga que se llaman los chingotos. Pero vente otra vez, quiero que lo pasen bien, por cacer en pie. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay